El evento más importante de la charrería en México, regresa, Circuito Excelencia Charra, 24 equipos, un solo lugar, Feria El Calvario, Huichapan Hidalgo, de 5 al 8 de abril, vivirás una semana llena de adrenalina pura, Circuito Excelencia Charra, el torneo de los canciones, Ram Invita. ¡Aplausos! Nos referimos a Ganadera Santa Isabel de Don Guillermo Pacheco, bien dirigidos por su hijo, Guillo Pacheco Table, quien envía en la cara de caballo a un integrante de la dinastía de grandes arrendadores del estado de Guanajuato. Nada menos que Lorenzo Ríos Esquivias, el famoso pollo, quien logra dejar 13 metros en 3 tiempos, para que a la base de 20 agregara 9 adicionales, 2 puntos por cada uno de los lados, pero donde destacó fue con la firma de la casa. Ya que como podemos apreciar, en los medios, los realiza de 180 grados en un solo movimiento, para llevarse 4 adicionales, con uno de infracción, terminar con 36 puntos, abriendo bien los charros de Ganadera Santa Isabel. En los Piales no hubo suerte, pero en el coleadero, el protesorero de la Federación Mexicana de Charrería, Guillermo Pacheco Table, logra en su primera oportunidad redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, pero en la tercera, logra derribar redonda derecha de 12 con 3 de distancia para 15 y 37 en sus 3 oportunidades. Adrián Mendoza Presbítero no se quiere quedar atrás y después de un centón de 6 con 2 de distancia, logra esta en su segunda oportunidad, 12 con 1 para 13 puntos, y en la tercera, se luce con redonda derecha de 12 entre los 30 y 40 metros, para acumular 2 de distancia y así terminar con 35 puntos. Si se convirtieron en el mejor equipo en colas, así mismo, Lorenzo Ríos Esquivias, el famoso Pollo, se lleva 13 puntos en la primera oportunidad, en la segunda trata de apresurar sus movimientos, sin embargo, el toro tarda en derribar, pero aún así logra 13 unidades. Y en la tercera, si se lleva los honores, con redonda derecha de 12 con 3 de distancia para 15 puntos, y se convierte en campeón estatal con 41 en el coleadero. Y ya el equipo llegaba a 149, en la jineteada de toro, Arturo Muñoz acumula 19 puntos, ya que no tiene mayor problema con este novillo, aguantando los reparos y llevándose base de 14 con 4 adicionales y 1 de tiempo. En la tercera, en el ruedo, observen lo que le sucede a Guillermo Pacheco Table, ya que mete el lazo de cabeza, pero el toro se le va hacia su cabalgadura, y como podemos apreciar, en todo momento, Guillermo no quiere dejar ir esta oportunidad, y hasta el momento en que se sale, consuma su lazo de cabeza calificado de 25 puntos. Mientras que Cruz Jiménez Escalona, en la primera oportunidad, logra Pial de Ruedo de 28 puntos, para llegar a 221. La yegua no le repara a Tomás Gallardo, sin embargo, en las manganas a pie, Guillermo Pacheco da muestras de sus excelentes habilidades para esta faena, ya que en la primera oportunidad, que remata de máscara, tiene base de 12, 14 de floreo, más uno por chorrar y derribar a cuadril, para llevarse 27 unidades. En la segunda, como podemos apreciar, cambia su floreo, pero aún así se lleva 14 adicionales, para acumular 26 puntos, como podemos apreciar, un floreo muy innovador, por parte de Guillermo Pacheco, quien ya ha probado las mieles de ser campeón individual de esta faena, no solo en el campeonato del Estado de Puebla, sino en diferentes campeonatos, a todo el largo y ancho del país, donde Ganadera Santa Isabel se ha presentado, y en la tercera oportunidad, no se quiere quedar atrás, y acumula nada menos que otros 26 puntos, ya que no logra derribar a la yegua de cuadril, pero eso sí, fíjense la maestría de cuajar perfectamente los cuartos delanteros, en esta su tercera oportunidad, con lo cual se cubre de gloria, y a pesar de que se lleva 4 de tiempo, acumula 84 puntos, y se convierte una vez más en campeón estatal, entregando las muestras de felicitación del presidente del Consejo Directivo de la Federación, Miguel Ángel Pascual, que por supuesto apoya a su prosecretario de Tesorería y Finanzas, y nos vamos con las manganas a caballo de Candelario Franco, donde en la primera oportunidad, tras acumular 11 adicionales de floreo, teniendo base de 12 ya que remata de máscara, cuaja perfectamente, chorrea y derriba a placer, para llevarse nada menos que 23 puntos, y la expectativa estaba puesta, por si volvían a cuajar las 6 oportunidades, los charros de ganaderas en Isabel, así que Candelario Franco cuaja su segunda oportunidad, con remate de 16 más 11 de floreo para 27, pero desafortunadamente la última la quita, y se lleva con 6 de tiempo 55 puntos, cerrando Lorenzo Ríos Esquivias con paso de la muerte de 27 unidades, acumulando 398, y poniendo la cara en esta inauguración, sin embargo al término del evento, quedaron como subcampeones, pero con excelentes 398, que los ponen con un pie en Nayarit 2013. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!